Hubo una nueva baja en el gobierno de Dina Boluarte, la ministra de la producción Sandra Belaunde presentó su renuncia al cargo a poco más de un mes de haber asumido funciones. Aunque se desconocen los motivos de la salida de Belaunde del Poder Ejecutivo, el jefe de gabinete Alberto Tarola ya habría aceptado su dimisión. Vamos con información en vivo, ahora mismo con Vanessa Sánchez desde los exteriores de Palacio de Gobierno. Con esta información, Vanessa, cuéntanos un poco el contexto en el que sale también este detalle respecto de la renuncia a una nueva ministra. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fátima. Así es, todavía hay expectativas por saber quién va a reemplazar en el cargo a la ministra Sandra Belaunde, quien ya ha presentado su renuncia y tal como venías informando, Fátima, esta ha sido aceptada. Todavía no tenemos información de cuándo va a ser la juramentación del nuevo titular de esta cartera de la producción. Sin embargo, el día de hoy, desde las nueve de la mañana, Fátima ha sesionado el Consejo de Ministros. Se ha hecho una pausa hace unos minutos porque el jefe de gabinete junto a varios ministros de Estado han acudido al Congreso de la República. Todos ellos se encuentran en ese lugar. No tenemos la información sobre qué temas se está tratando, pero en unos instantes también va a haber un pronunciamiento en el Parlamento Nacional y vamos a conocer, hay mayores detalles del por qué se ha hecho esta pausa al Consejo de Ministros. Se señalaba que hay una nueva propuesta que estaría trabajando el Ejecutivo para que se adelanten las elecciones para el último trimestre de este año, Fátima, ante el pedido y por qué quieren acabar con esta crisis y las violentas protestas que se vienen registrando en nuestro país. Nosotros conversábamos brevemente, Fátima, con el ministro de Economía, Alex Contreras, el día de hoy y lo que nos señalaba es que el gabinete de Ina Boluarte está sólido, que no conoce tampoco los detalles de la salida de Sandra Belaunde de este gabinete, pero que si es que alguna persona no se sentía con la confianza de continuar en este gabinete podía dar un paso al costado para darle otra oportunidad a otro profesional de integrar este gabinete. Hay mucha expectativa aquí en Palacio de Gobierno. La presidenta Ina Boluarte continúa al interior y que lo que se nos ha informado es que se va a retomar este Consejo de Ministros cuando pueda retornar el jefe de gabinete, Alberto Tárola, del Congreso de la República, Fátima. Vanessa, ¿sabemos si llegó igualmente la ministra renunciante esta mañana a Palacio? El día de hoy no hemos visto su ingreso, Fátima. No hemos podido registrar este ingreso a Palacio de Gobierno. Al parecer, ella no ha llegado. De todas maneras, estamos confirmando esta información de si ella ha estado en este Consejo de Ministros, pero hasta el momento, no, al parecer, no ha participado en esta sesión, Fátima. Gracias, Vanessa.